Seguimos con los especiales que nos presenta Tracusa, representante de Jackman en nuestro país. Hoy vamos a conocer un nuevo volquete que están trayendo al Perú. Es el modelo 8x4 de 420 caballos de potencia. Aquí le vamos a presentar el nuevo volquete que hemos traído de acuerdo a la solicitud de nuestros clientes, un volquete 8x4. En las semanas anteriores le hemos hablado del primer volquete que presentamos, un volquete de 420 HP de potencia con motor Kumis, con freno de motor y con tolva semi-roquera. Luego, la siguiente semana le hemos hablado de un volquete de 385 HP de potencia, también con motor Kumis ISM, con freno de motor, pero que tiene tolva constructora. En esta oportunidad vamos a presentarle el volquete que está dirigido a todo tipo de trabajo, de un todoterreno. Es un volquete 8x4, configurado, diseñado, fabricado para nuestro territorio peruano. Se adapta a cualquier tipo de trabajo. Tiene un motor Kumis de 420 HP de potencia, con freno de motor. Su sistema de inyección es electrónico. El motor Kumis, un motor de alto performance. Este volquete lo hemos configurado con una transmisión de 16 velocidades, totalmente sincronizada, con embrague SACH. Por la configuración que tiene 8x4 y tiene la tracción, tiene cubos reductores, este volquete está dirigido tanto al sector construcción como al sector de minería. Su tolva es de 20 metros cúbicos, extendible hasta 23 metros cúbicos, fácilmente extendible. Y tiene todos los componentes, la fuerza, la resistencia, los ejes de 9.500 kilogramos delantero, el eje delantero de capacidad 9.500, los ejes posteriores de 32.000 kilogramos. Y también tiene la suspensión pivotante. Esta tolva, constructoras de 20 metros cúbicos, extendible hasta 23 metros cúbicos, le permite a nuestros clientes poder tener la facilidad de mayor capacidad de carga y poderse adaptar a cualquier tipo de terreno, porque tiene un motor de 420 HP de potencia, una caja de 16 velocidades, con 480 HP de encroche. Entonces, es un vehículo, un volquete configurado para todo terreno. Nuestro gerente general, el señor Jorge Martínez, siempre configura los vehículos para venderlos toda una vida. Y este vehículo está configurado para la sierra, las costas, la selva, porque permite su tracción y su potencia, el motor CUMIS permite que se adapte a cualquier tipo de terreno. Los esperamos aquí en nuestro local de los Cipreses, en la avenida Cipreses 410, Santanita. Estamos en la vía de evitamiento, a pocas cuadras, a pocas cuadras del peaje del puente de Santanita, para poderlo atenderlo gustosamente. No se olviden que somos Tracusa, pertenecemos a la corporación de Tractocamiones USA, con todo el respaldo de Tractocamiones USA, y nuestro gerente, Jorge Martínez, con una atención personalizada, servicio 24 horas del día, y con un magnífico stock de repuesto para una respuesta inmediata, y que su volquete siga produciendo para que su empresa siga creciendo. Gracias por ver el video.